¿Cuáles son las causas de la formación de las bolsas y las ojeras? Las bolsas son consecuencia de la retención de líquido o edema en la región, lo que genera un efecto visual de hinchazón por debajo de los ojos. El cansancio y el sueño irregular contribuyen a una mayor retención de líquido y deshidratación de la piel. Las ojeras azules suelen observarse con mayor frecuencia en fototipos claros y pieles finas, lo que hace más común que se visualicen los vasos superficiales de la piel. Esto además puede modificarse según el estilo de vida, el sueño y el cansancio. En cambio, las ojeras marrones tienen relación con la acumulación de melanina, mayormente vinculadas con causas genéticas o con la exposición prolongada del sol. Son independientes de la edad, el tipo y el tono de la piel, aunque lo vemos mayormente en fototipos oscuros. El nuevo Serum es la solución ideal para reducir las bolsas y aclarar las ojeras marrones y azules. El resultado, 94% de reducción de bolsas y ojeras aclaradas en 30 días y 86% de reducción de los signos del cansancio.